En este vídeo vamos a explorar cómo usar Chuck GPT que es una herramienta revolucionaria de inteligencia artificial y al final de este vídeo te voy a revelar el súper truco para que pases de cero absoluto a 100 y uses a Chuck GPT como todo un profesional. Hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es Eliai Niñan es mundialmente conocida por mí no te preocupes yo te ayudo bueno esto que te voy a mostrar acá es una pequeña parte que comparto con mis alumnos de mis programas más completo para convertir sus redes sociales en verdaderas máquinas de ventas ok así que si te quieres unir pues simplemente te voy a dejar por acá arriba o por abajo en la descripción el enlace para que te unas ahora mismo a mis programas y antes de empezar quiero enviarle también saludos a todos aquellos que han comentado mi vídeo anterior que están acá y bueno si tú quieres que te envíes saludos en el próximo vídeo pues también déjame un comentario y si tienes alguna duda o así como ya mi ley que me dice acá que haga un vídeo del paso a paso del link de hot mark pues si tienes una duda así me lo dejas acá yo también te voy a estar haciendo un vídeo así como le comento acá a ya mi ley quiero enviarle salud a julio césar a beatriz melo marcela en marcelo perdión a fermina a jose luis por acá a manuel a todos los que me han dejado estos comentarios pues muchísimas muchísimas gracias y si quieres que te salude mi próximo vídeo déjame el comentario ahora mismo ahora bien que chat gpt pues es un modelo de lenguaje sorprendente que puede generar texto coherente y contextual basado en las entradas en las preguntas que tú le realices en palabras simples y comunes tú preguntas y el chat gpt responde ok así de sencillo lo que tú quieras cualquier pregunta cualquier cosa tú preguntas y él responde así de sencillo y esto pues puede ser útil para crear contenido para las redes sociales para hacer vídeos en youtube para crear vídeos de ticto para todo lo que es las redes sociales también puedes aprender nuevos temas si quieres aprender sobre una temática chat gpt te puede ayudar y también puedes aprender incluso nuevos idiomas y además que me encanta puedes ganar dinero con chat gpt y muchas cosas más tiene esta herramienta que es maravillosa así que vamos a sumergirnos a ver cómo funciona chat gpt primero necesitas acceder pues a chat gpt como accedes a chat gpt pues es tan sencillo como tú puedes ir a visitar su sitio web oficial buscas en google lo que pones chat gpt y la primera opción seleccionas ok una vez que estés acá pues lo que tienes que hacer es crearte una cuenta si no tienes una pues simplemente acá ahora te la vas a poder crear ok ya yo tengo una creada para hacer este proceso más sencillo pero simplemente con un correo y un número de teléfono lo vas a poder hacer una vez ya que tengas tu cuenta creada verás que la interfaz es bastante sencilla es bastante amigable ok y bueno acá te muestro vamos a ponerle un poco más grande para que tú puedas también revisarlo y ver que es completamente simple usar chat gpt entonces te aparece así tiene acá la opción yo tengo unos que ya he creado pero ustedes pueden dar acá nuevo chat ok y acá es donde ustedes van a escribir lo que ustedes quieran cualquier cosa que le quieran preguntar a chat gpt y ellos van a responder vamos a hacer una pregunta en tiempo real vamos a poner qué temáticas vamos a poner temáticas altamente rentable en youtube ok y van a darse cuenta que en tiempo real bueno ahí le va a generar todas las respuestas ok es como prácticamente chatear con un amigo que lo sabe absolutamente todo ok así que ahí lo pueden ver es muy muy sencillo es en tiempo real esto o sea miren ahí va te va dando opciones ok tercero vamos con la tercera chat gpt viene cargado con una gran variedad de funciones puede traducir idiomas puede generar ideas creativas responder preguntas sobre datos específicos y muchas cosas más ok pero es sumamente importante decirlo que no puedes olvidarte de explorar todas las funciones para sacar el máximo provecho de esta herramienta es es crucial ahora mire hablemos de algunas aplicaciones prácticas que se van a hacer acá con el chat gpt ok es excelente para estudiantes profesionales escritores o si quieres ser un escritor profesional también es para ti cualquier persona que busque generar texto que sea coherente y relevante ok de la temática que tú quieras puede ayudarte a escribir ensayos si eres un estudiante puede crear contenido para redes sociales redactar correos electrónicos profesionales y muchas cosas más por ejemplo mira si eres estudiante puedes usar chat gpt para obtener ayudas con tus tareas ya sean ensayos o cualquier otra cosa o para aprender nuevos temas si te mandaron algo sobre una temática con chat gpt lo vas a poder aprender si eres un profesional de marketing o eres de las personas que quiere ganar dinero a través de las redes sociales a través del mundo digital puedes usarlo para generar ideas de contenido redactar artículos para blogs puedes inclusive hacer copies todas las estructuras de páginas web e inclusive otras actividades publicitarias que son altamente efectivas ok como descripción de los productos para que éstas tengan una alta conversión para que sea vendible puedes decirle chat gpt que te describa una promesa que te describa los dolores de ese producto puede generar descripciones para sus publicaciones en las redes sociales es una locura todo lo que puedes hacer puedes también pedirle que te dé ideas de contenido para tus redes sociales inclusive puede generar un plan de negocio digital en momentos ok y muchas cosas más etc ok ya que te puede hacer prácticamente todo y antes de que comiences a usar chat gpt aquí van algunos consejitos que te voy a dar ok el número uno cada vez que le hagas una pregunta se específico con ellas ok o con las solicitudes que tú les envías lo que le escribes sé lo más específico posible para que así mismo sean las respuestas que las respuestas también sean precisas y lo que tú realmente estás buscando consejo número 2 experimenta con diferentes tipos de preguntas para ver cuál pues produce el mejor resultado para ti y el tercero y súper súper importante recuerda siempre revisar el texto generado bueno para asegurarte de que realmente cumple con tus expectativas porque recordemos que es una inteligencia artificial y necesitan nuestra supervisión necesitamos revisar y asegurarnos de que ese texto está cumpliendo las expectativas que nosotros queremos ahora bien llegó el momento el súper truco para que pases de 0 a 100 y uses a chat gpt como todo un profesional sin complicarte ok este es el mega truco para que no te compliques si tú no sabes cómo preguntarle no sabes cómo ser específico para que te dé la respuesta correcta chat gpt bueno este truco te va a salvar la vida ok y lo que debes de hacer es ir a google que todo lo sabe google y vamos a buscar esta opción ahí p rm extensión ok así lo vamos a buscar y en la primera opción que nos aparece acá vamos a tocar clic ahí ok y nos va a aparecer esta extensión pues esto que nos permite pues nos va a permitir algo realmente genial ok porque ya tú no vas a tener que hacer esas preguntas o también esas preguntas se le conoce como prom ok esas esas indicaciones que tú le das a chat gpt para que te dé respuestas específicas pues esto te va a ayudar un montón porque lo baja lo vas a usar para que te dé la respuesta según tu necesidad para ello lo que vamos a hacer es tocar en este botoncito que dice agregar ok vamos a añadir nuestra extensión ok ahí se agrega y una vez ya que esté agregada vamos a darle acá en continuar ok en continuar ok y bueno ya vamos a ver aceptamos lo que son los términos y ahora miren lo que nos aparece acá vamos a poner un poco más grande para que ustedes lo puedan ver y es que ahora nos aparecen estas opciones que antes no estaban si se dan cuenta antes cuando ustedes ingresaban pues esto estaba así estaba completamente limpio esto y ahora pues con esta extensión ahora les van a aparecer todas estas opciones ok y ahora pues tú lo único que tienes que hacer es seleccionar una de ellas supongamos que quieres un una un script que es como un como un guión ok para un video de youtube yo seleccionaría esto que es youtube script creator ok está en inglés pero si nosotros damos clic derecho y lo traducimos a español pues ahí creador de guiones de youtube ok me gusta más usarlo en inglés pero ustedes también lo pueden traducir así entonces si yo quiero que me dé un guión para un video de youtube selecciono esta opción y ahora le escribo acá no sé la la temática en la temática en qué voy a hacer ese video la temática en qué voy a hacer ese video supongamos que es chocmar ya supongamos que voy a hacer ese video le doy y ahora me va a generar el script todo el guión ok y no necesito ser tan específico ni te va a si yo hubiese metido ese comando acá en el chat gpt así pues no me hubiese dado una respuesta que realmente satisfaga mis expectativas ahora te darás cuenta acá que bueno te salió en inglés que es lo que tienes que hacer pues decirle acá de muy amablemente me puedes traducir esto a español ya y te lo va a traducir ok por supuesto acá tienes la traducción del guión y vamos te lo va a dar en español para que tú lo tengas ok vamos a hacer otro ejemplo supongamos que quieres tú definir tu buyer persona o tu cliente ideal pues acá lo vas a poder hacer si quieres tú escribir un libro acá tienes esta opción hay muchas opciones ustedes inclusive pueden buscar acá por categorías no si son de marketing pueden buscar ustedes acá si ustedes quieren crear un carrusel para instagram mira acá tienen la opción de carrusel si ustedes quieren crear acá vamos a traducir esto para ver cómo es la traducción 30 publicaciones en redes sociales y sugerencias de imágenes que puedes usar con tan solo un clic supongamos acá voy a seleccionar esta y le voy a poner ganar dinero online ya y vamos a ver las ideas que nos va a dar ok salen generar de nuevo perfecto y ahí va a generarme esas ideas de contenido ok para publicar entonces es realmente grandioso todo lo que tú puedes hacer con chac gpt y bueno eso es todo por hoy amigos ahora ya sabes cómo usar chac gpt cómo pasar de cero a todo un profesional con esa extensión y que tú puedas ya sacarle el máximo provecho a esta inteligencia artificial en todas las tareas diarias que tengas ok así que si te ha gustado este video si te ha parecido útil por favor dale un like comparte este video con todos tus amigos y suscríbete activa la campanita para más contenido fácilmente hasta la próxima recuerda que eres maravilloso eres único eres fascinante me cae súper bien y los quiero un montón besos hasta la próxima